Soy peregrino Soy peregrino aquí en la tierra mientras se viene mi salvador Y la carrera del fiel cristiano está muy cerca y a su final Sigue marchando fiel peregrino, ya no hay descanso hasta el final Aquella meta está en el cielo donde se encuentra mi salvador Y el trofeo que Cristo ofrece es la corona sin corrupción Felices cantan todos los santos, los que esperamos al salvador Querido amigo, asenta a Cristo, ya no hagas duro tu corazón Si te arrepientes hazlo hoy mismo porque mañana atardecerá Si Jesucristo viene esta noche tú de seguro te quedarás Aquella meta está en el cielo donde se encuentra mi salvador Y el trofeo que Cristo ofrece es la corona sin corrupción Adiós Hay que orar al Señor, por toda la humanidad, para que acepten a Dios, para que acepten a Dios. Y dejeña la maldad, yo te pido mi Señor, que escuches mi oración. Que dedique yo mi tiempo, que dedique yo mi tiempo, meditando en tu amor, dame más de tu amor, mi bendito Señor. Para ir a predicar, para ir a predicar, las nuevas de salvación. Yo te pido mi Señor, que guardes el amor. Que no me vaya a pasar, que no me vaya a pasar, lo que a la mujer de Dios, mi Jesús ya preparó, allá en tu santa mansión. Una corona hermosa, una corona hermosa, para tu congregación. Dame más de tu amor, mi bendito Señor, para ir a predicar, para ir a predicar, las nuevas de salvación. Dame más de tu amor. Dame más de tu amor. No. Oh divino, es humano, pobre vida. Y el reino de los cielos se acercó El misterio de los siglos revelados El Mesías prometido se encarnó Su martirio se incipió en un fecebre Donde el mundo egoísta le mandó Pues no hubo un lugar de tan realeza Que pudiera su cabeza recortar Música Al que debo yo servir Vino a servirme Al que debo yo buscar Me busco a mí Al que debo yo de amar Me amo primero Por mis culpas Por estero se entregó Su martirio se incipió en un fecebre Donde el mundo egoísta le mandó Pues no hubo un lugar de tan realeza Que pudiera su cabeza recortar Música El mundo engaña Música 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 Me ilumina a mí, esa luz del cielo, ha venido a mí, con su Hijo amado, con su Hijo amado, que es Jesús el Rey. Oh Jesús el Cristo, tu trono de gloria, preparaste a mí, Rey del Universo y del Mundo entero, nuestro Cristianismo. Pero vengo a Cristo, Cristo el Salvador. Y si no te encuentras preparado tú, eres el camino. Oh Jesús el Cristo, tu trono de gloria, preparaste a mí, Rey del Universo. Y el mundo entero, nuestro Cristianismo. Y el mundo entero, nuestro Cristianismo. Música 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 Peregrino yo soy en el mundo, y voy caminando con Cristo Jesús. Música 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 y estoy tan seguro que con Cristo voy, porque en la Biblia yo lo he leído, que está con promesas que Cristo dejó. No me importa sufrir por mi Cristo, si yo estoy seguro que conmigo vas, yo te invito amigo querido, para irnos juntos a la eternidad. No te olvides que Cristo te ofrece libertad de del vicio y de toda maldad, la corona que Cristo ofrece, está preparada por la eternidad. Caminando yo voy, caminando y estoy tan seguro que con Cristo voy, porque en la Biblia yo lo he leído, que está con promesas que Cristo dejó. Caminando yo voy ¿Cómo podré expresar tu mandato, mi Señor? ¿Cómo podré discernir lo que dice mi Señor? Que dejemos padre y madre, para mi hermosa mujer, de esta pareja que clama, de esta pareja que clama, que los una en amor. Señor, 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 Señor ¡Suscríbete al canal! 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 La corona está preparada por toda la eternidad, para todos los siervos piadosos que predican la verdad. Viene ya, viene ya, viene ya, viene ya el salvador, viene ya, viene ya, en la nube se verá. La corona está preparada por toda la eternidad, para todos los siervos que predican la verdad. La corona está preparada por toda la eternidad, para todos los siervos que predican la verdad. La corona está preparada por toda la eternidad, para todos los siervos que predican la verdad. La corona está preparada por toda la eternidad, para todos los siervos que predican la verdad. La corona está preparada por toda la eternidad, para todos los siervos que predican la verdad. La corona está preparada por toda la eternidad, para todos los siervos que predican la verdad. La corona está preparada por toda la eternidad, para todos los siervos que predican la verdad. Porque él me dice que un día me va a llevar El justo padecerá, pero de todas ellas los librará Jehová Si él es mi pastor, nada me faltará Con él ya nada temo, porque conmigo está Clama a mí, yo te responderé Cosas que tú no sabes, yo te enseñaré No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré No quiera que tú estés, por doquiera que tú vayas Contigo yo estaré Si Dios es mi refugio, con toda su firmeza Él es mi pronto auxilio, él es mi fortaleza Es mi consolador, en el dolor y en la tristeza Yo sé que soy pequeño, confío en su grandeza Llama a mí, yo te responderé Cosas que tú no sabes Yo te enseñaré No temas ni desmayes, yo nunca te dejaré No quiera que tú estés, por doquiera que tú vayas Contigo yo estaré En la tierra, en la tierra, en la tierra De los vivientes, caminaba y en la arena me hundía Y en mi espalda apagada la carga El pecado en que siempre me hundía Una tarde que el sol se ocultaba Vacilante mis huellas marcaba Ya cansado y en aquel desierto El final de mi vida llegaba De repente aparece aquel hombre Y su rostro yo pude mirar Ya nacidas cansado me dijo Ven a mí y te haré descansar Ven a mí y te haré descansar El cielo y la tierra Caminando en palabra me dijo Creer en mí y te haré vida eterna Hoy no pienso apartarme del hombre Que me ofrece y me da vida eterna Hoy mis pasos le siguen a él Mientras vivo hay aquí en esta tierra Que me ofrece y me da vida eterna Que me ofrece y me da vida eterna El evangelio de Jesús llegó a mi vida Como una espada de dos filos y corto Todo el pecado que yo había cometido En lo profundo del amar lo sepulto Si estás cansado como yo estaba de mi alma Y muy enfermo hoy te sientes desmayar Ven a mi Cristo Él nos dice en su palabra Venid a mí y os haré descansar Yo estaba enfermo de mi cuerpo y de mi alma Y mis heridas no las podían curar Triste y agobiado por el peso del pecado Hasta que a Cristo yo me vine a arrodillar Si estás cansado como yo estaba de mi alma Y muy enfermo hoy te sientes desmayar Ven a mi Cristo Él nos dice en su palabra Venid a mí y os haré descansar En este mundo no hay espada más hermosa Que la que vino a transformar mi corazón Es la palabra llamada Santa Biblia Si tú le aceptas te dará la salvación Si estás cansado como yo estaba de mi alma Y muy enfermo hoy te sientes desmayar Ven a mi Cristo Él nos dice en su palabra Venid a mí y os haré descansar Venid a mí y os haré descansar Su Espíritu Santo en mi ser, el fuego hará descender. El gozo vendrá y todo mi ser le alabará. Qué glorioso es sentir su poder, su Espíritu Santo en mi ser. Más cerca vivir, sentir su valor por la eternidad. Su Espíritu Santo en mi ser, la prueba me ayuda a vencer. Su fuerza me da, su gracia me da seguridad. Qué glorioso es sentir su poder, su Espíritu Santo en mi ser. Más cerca vivir, sentir su calor por la eternidad. Más cerca vivir, sentir su amor. Su Espíritu Santo dará, a todo el que acepte su cruz. El gozo vendrá, por siempre su vida cambiará. Qué glorioso es sentir su poder, su Espíritu Santo en mi ser. Más cerca vivir, sentir su calor por la eternidad. Hay que embele mis pisadas en la sombra y en la luz. Por las sendas escarpadas, velará por mi Jesús. Por los valles, por los montes, todo me lleva su bondad. Y nos guía a los horizontes, de una nueva claridad. Hay que embele mis pisadas y mi senda atrasarás. A las célicas moradas, es Jesús quien me guiará. Cristo con su mano herida, protección me puede dar. Y nos guiará. Cuando cruzo en la vida, Él conmigo siempre va. En su amor, Él conmigo siempre va. En su amor hay eficacia, Él es un amigo fiel. Hay en Él verdad y gracia, suyo soy y mío es ser. Hay que embele mis pisadas y mi senda atrasarás. A las célicas moradas, es Jesús quien me guiará. A las célicas moradas, es Jesús quien me guiará. Del mundo Jesús me sacó, redimió mi corazón. En su libro mi nombre apuntó, celestial morada ya me preparó. Mi corona me espera allá, donde puro gozo por siempre será. Yo lo sé, con el tiempo que pueda pasar, por eso al Señor siempre devora. Y feliz, mientras viene a su iglesia a llevar, me guarde y me cuide de toda maldad. Muy pronto mi Cristo vendrá, y con Él me llevará. Con Jesús puro gozo será, y ya jamás volveré yo a sufrir. Con los fieles espero llorir, y al Dios eterno por siempre servir. Yo lo sé, con el tiempo que pueda pasar, por eso al Señor siempre devora. Y pedir, mientras viene a su iglesia a llevar, me guarde y me cuide de toda maldad. Me guarde y me cuide de toda maldad. Te lo sé, con el tiempo que pueda pasar, me cuide de toda maldad. Te lo sé, con el tiempo que pueda pasar, me cuide de toda maldad. Y sin la primera sola vez mejor se viga, me cuide de toda maldad. Por un desierto yo voy caminando, y a mi lado va el Señor Jesús Atrás unas huellas vamos dejando, y voy avanzando, para ver su luz Viene la tribulación y yo me encuentro atribulado, con temor y fatigado, muy triste y desolado Unas huellas ya marcadas no están en el camino, ¿Acaso me has dejado Jesucristo perecer? En el camino faltan unas huellas, y pienso que las mías pueden ser Contéstame Señor que puede ella, siento mucho miedo, y tiembla mi ser Esas huellas que tú miras hijo mío son las mías, no es que yo te haya dejado Es que solo te he probado, y si ya no ves las tuyas, es que yo te he encargado Te he tomado entre mis brazos, para que no tejes más Te he tomado entre mis brazos, para que no tejes más Te he tomado entre mis brazos, para que no tejes más Pastor, reconozco tu valor, y tu ejemplo llevo dentro, dentro de mi corazón Pastor, Dios te bendiga y te guarde, tu ministerio respalde, hasta cumplir tu misión Pastor, pastor, cuantas veces has orado, por mi pecho atormentado, por una pena o dolor Pastor, pastor, por mi te he visto llorar, al predicar tu sermón, o postrado en el altar Pastor, pastor, tu trabajo es sagrado, por muy pocos he estimado, pero hay un galardón Pastor, mi Dios, mi Dios, tiene un reino preparado, para ti muy reservado, donde irás mi piel, pastor Pastor, pastor, cuantas veces has orado, por mi pecho atormentado, Pastor, pastor, cuantas veces has orado, por una pena o dolor Pastor, pastor, cuantas veces has orado, por mi te he visto llorar, al predicar tu sermón, o postrado en el altar Mi alma canta, Señor, por tu poder, porque tú quieres que te alabes sin cesar Porque por mí, porque por mí, sufriste al padecer, pero con gloria subiste al cielo, mi Señor Y día con día, te alabo, gran Dios Quiero servirte, quiero servirte, por siempre, hasta el final, que me hace al cielo, como estás, oh Dios de amor Y gozar siempre, la vida eterna Ya no tarde el buen Jesús, yo también tu hijo soy Llévame a gozar todo, yo contigo al cielo voy Tu iglesia santa, ha creído en tu verdad Y sigue firme los consejos de tu voz Siempre te alabo, Señor, por tu bondad Confiando siempre en ti, mi Dios de amor Tú nos prometes que un día volverás Y ya con ansia esperamos tu llegar Y esta promesa, tu piedra cumplirás Cuando tú vengas, a tu pueblo llevarás Ya no tarde el buen Jesús Yo también tu hijo soy Llévame a gozar todo, yo contigo al cielo voy Supongamos que en el cielo no encontrará Dios un ser que quisiera pagar El precio del sublime sacrificio Que comprará vida eterna para mí Oh, si no fuera por el monte del Calvario Y si no fuera por esa cuenta cruz Si no fuera por la sangre de mi Cristo Mi alma siempre viviría en perdición Yo me gozo porque él pudo exclamar Padre sea tu santa voluntad Yo me gozo porque él piso que sus manos Llevarán clavos que yo debía de llevar Y si no fuera por la sangre de mi Cristo Y si no fuera por el monte del Calvario Y si no fuera por esa cuenta cruz Si no fuera por la sangre de mi Cristo Mi alma siempre viviría en perdición Mi alma siempre viviría en perdición Gracias por ver el video